Vamos a crear un nuevo proyecto con clic derecho New Spring Starter Project Vamos a nombrar como Spring Boot Spring Boot Timelift Recordemos que Timelift es un proyecto web pero que se puede empaquetar dentro de un YAR No depende de la estructura de directorio del web app Todas las plantillas, los archivos o recursos HTML están dentro del directorio recursos en resources El Group ID podríamos dejar exactamente el mismo pero vamos a agregar acá Timelift En el Package lo podemos dejar como lo teníamos Siguiente, acá el siguiente paso sería agregar la dependencia dentro de template o motor de template Seleccionamos Timelift, siguiente y finalizar Trae toda la dependencia para trabajar con el Spring Web MS Es un proyecto web pero que está empaquetado en un YAR Hay diferencias y ventajas respecto a utilizar este motor de template versus JCP JCP es compilada, se convierte en un serverlet Por lo tanto hay un trabajo extra Además las JCP son de mucho código Java entre medio A pesar que podemos usar etiquetas, podemos usar JCTL Pero son etiquetas menos amistosas que la que utiliza Timelift Timelift es un motor de plantilla con excelente soporte HTML5 Como todo motor de plantilla se realiza un parse Es analizada y todo el contenido es producido en HTML, en un contenido web Dependencia en el POM XML, acá tenemos Starter Timelift La estructura es bastante parecida a JCP, salvo que no tenemos el web app dentro de main Ya que todas las plantillas están acá en template, pero todo el resto es similar Y tampoco es necesario incluir el serverlet inicializer Ya que eso es para un proyecto con WAR Bien, vamos a crear entonces acá un controlador El package Controllers Vamos a crear la clase Index IndexController Una clase De Java Vamos a anotar con controller Vamos a crear un método Hola O el nombre que le queramos llamar HolaIndex Tiene que retornar El nombre de la vista Le vamos a llamar Hola Y recuerden siempre Rootear Con request Mapping O si es una petición Get Usamos GetMapping Y lo podemos dejar en la raíz O En alguna URL Usamos el model Para pasar datos A la vista Por ejemplo Algún mensaje Y podemos crear el template Podemos crear un nuevo archivo Del tipo HTML Entonces nos vamos a New Otro Nos vamos a web Y seleccionan HTML File Tiene que estar dentro De template Entonces para poder Utilizar Timelift Tenemos que agregar acá El XML Namespace Y crear El Namespace TH Que sería Timelift Que va a ser igual A la URL Bien Creamos Este Namespace TH En el HTML Para poder acceder Para poder acceder A ciertos atributos En nuestro template Por ejemplo Para poder imprimir O mostrar Un atributo De la vista Que se pasa en el controlador Entonces por ejemplo Acá En el título TH.text Acá podemos agregar Algún valor Por ejemplo Esto Mensaje Como contenido Como se trata De un atributo Usamos el signo peso Muy parecido Que en JCP Mensaje Y acá tenemos Un valor Por defecto Eso lo podríamos dejar O lo dejamos Vacío Luego tenemos El h1 Y acá Es lo mismo Usamos TH Dos puntos Text Igual Comillas Mensaje Vamos a ordenar Un poco El código Y lo vamos A ejecutar Entonces con clic derecho Nos vamos A run as Spring boot app Y esperamos que Se realice El despliegue Acá está Levantado Y vamos A ejecutar En el Navegador Bien Nos faltó Acá Cambiar Acá hay un punto Importante El error Que muestra Es por Standard En el HTML5 Timelift Obliga Cerrar Las etiquetas Entonces acá Importante En el meta Cerrar La etiqueta A pesar de que El standard De HTML5 Es dejarla Sin cerrar Pero acá Lo dejamos Cerrado Volvemos A levantar Hola Que tal Spring boot Ahí está funcionando También muestra El título Acá Y muestra El H1 Quedamos Hasta acá Les habló El profesor Hasta la próxima H1 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 H2